Los seis cantones ubicados en la región Brunca carecen de un lugar para la disposición final de la basura. Por esa razón, los seis cantones junto con la Federación de Municipalidades del Sur se reúnen constantemente para buscar alguna alternativa. Como es conocimiento de todos, desde Pérez de León hasta el cantón de Golfito, pues todos los rellenos sanitarios están clausurados. Pérez de León, Osa, Buenos Aires, San Vito de Cotobrus y Golfito tienen las mismas condiciones. El único relleno sanitario que en estos momentos está funcionando es el del cantón de Corredores, que nosotros por medio del IFAM hemos trabajado arduamente y hemos desarrollado ya el proyecto del cierre técnico y que el mismo ya se está empezando a ejecutar. Inclusive ya tuvimos la socialización del proyecto del cierre técnico y las debidas autorizaciones del Ministerio de Salud para irlos paulatinamente, direccionando hasta por un máximo de tres años y medio que tiene que quedar totalmente cerrado. También se trabaja de la mano con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, pero se está a la espera de las nuevas disposiciones de las autoridades actuales con respecto a la construcción de un nuevo relleno sanitario, por lo que tuvieron una nueva propuesta para que una empresa privada lo trabaje. Eso es un tema importante, es un tema de salud que nos une a todas las municipalidades y que todas vamos a tener en un momento determinado la misma problemática. Nosotros hemos tenido algún acercamiento y hemos tenido algunas negociaciones con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal con el objetivo de construir un relleno sanitario regional. Sin embargo, los cambios ahora de gobierno, en un momento determinado cambiaron también las personas que estaban coordinando directamente con nosotros y eso nos ha cocinado algunos atrasos con el tema. Hoy, sobre la mesa, se discute otra expectativa, que es una empresa privada, WPP, quien también tiene intenciones de venir a invertir aquí en la zona sur. La propuesta incluye la compra de un terreno y que la WPP lo administre. Comprar un terreno apropiado que reúna las condiciones, construir el relleno sanitario, administrarlo y que nosotros, la municipalidad, simplemente le entreguemos lo que son los residuos sólidos. Eso, pues, lógicamente, que en el momento en que se finalice la obra, pues, nos va a quitar a nosotros el problema durante los próximos 20, 30 años. Al final, lo más importante para las municipalidades es solucionar el problema, el conflicto que tenemos en estos momentos con el manejo de los residuos sólidos. Hoy yo comentaba con los compañeros alcaldes y los representantes de los diferentes consejos de las municipalidades de la zona sur, de que nosotros no podemos direccionarnos solamente sobre una misma línea. Nosotros tenemos que tener un plan A, un plan B y hasta un plan C. Esta nueva iniciativa será analizada, porque consideran que no se pueden quedar con una sola propuesta, tienen que elegir la mejor y la más viable. Es un problema tan importante que nos une a todos, como es el manejo de los desechos sólidos, que hoy todas esas municipalidades lo están charlando a Punta Arenas y que le están consumiendo un porcentaje muy alto de los ingresos municipales y que eso nos inhibe en un momento determinado a construir obras dentro de nuestros cantones. Así es de que son temas importantes, son temas que estamos discutiendo. El próximo 8 de junio, si más no recuerdo, a las 10 de la mañana tenemos una reunión con los empresarios y valorar un poco cuáles son las diferentes alternativas que tenemos para terminar ese problema de una vez por todas. Los cantones de la zona sur buscan evitar seguir trasladando los desechos hasta Punta Arenas, ya que les genera un alto costo. La próxima reunión para hablar de este tema será el 8 de junio.